¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal El Príncipe Mestizo La verdad es que no tenía planeado que el canal empezara con este tipo de videos Sin embargo, la situación actual lo amerita Por eso, el día de hoy les voy a hablar un poco del corona No de esta corona, sino del COVID-19 o coronavirus de Wuhan Para empezar, es importante resaltar que los coronavirus Son una familia de virus presente tanto en animales como en humanos Que se descubrió por ahí en los años 60, pero cuyo origen todavía se desconoce Los diferentes tipos de coronavirus provocan diferentes enfermedades Desde un simple resfriado hasta una grave neumonía La mayoría de los coronavirus no son peligrosos Y de hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de sus vidas por lo menos un coronavirus El coronavirus debe su nombre a su aspecto Ya que según los científicos, es muy parecido a una corona Sin embargo, en los últimos años, se han encontrado tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus El SARS-CoV-2, cuya mortalidad es del 10% aproximadamente El MERS-CoV-2, con 35% Y el COVID-19, que habría empezado en un mercado de mariscos en Wuhan Como ya se habrán enterado a través de las redes sociales y los medios Inicialmente, los expertos pensaban que el paciente número cero Se contagió al comer animales salvajes como murciélagos o pangolines Recientemente, algunas investigaciones indican que el virus se pudo haber originado también en un centro de investigaciones de enfermedades Ubicado a 277 metros del mercado de mariscos donde todo empezó Sin embargo, el gobierno chino ha declarado que son noticias falsas Lo cual nos hace solamente esperar para saber cómo es que realmente el paciente cero adquirió el virus Pero, ¿qué está pasando en Corea del Sur? Al principio, la situación en Corea no era tan grave Ya que el número de contagios aumentaba a un ritmo de uno o dos personas cada día Y eran solo personas que habían visitado China Sin embargo, a partir del 16 de febrero, se desconoce la causa de los contagios De hecho, dos contagios fueron confirmados en el hospital de mi universidad Luego de que el doctor haya decidido tomarles la prueba del COVID-19 Por si acaso, ya que nunca habían visitado China De no haber sido por la sospecha de este doctor Muchas personas alrededor de mi universidad se hubieran contagiado Esto ha obligado a las autoridades a cerrar el hospital Y a postergar el inicio de clases en mi universidad por lo menos dos semanas hasta el momento Ahora, hace cuatro días se confirmó el caso número 31 Fuera de Seúl, en la ciudad de Tegu Una mujer de 61 años Que después de haber participado en la misa de una organización religiosa Un matrimonio, un funeral, etc, etc, etc Se ha convertido en una superpropagadora Desde entonces, personas han muerto Y el número de infectados ha subido Y se teme que el número se pueda triplicar en los próximos días Corea es el segundo lugar fuera de China donde más contagios hay Sin embargo, es importante recalcar también Que según la Organización Mundial de la Salud En el 2018, el sarampión causó la muerte de 142.300 personas De 9,8 millones de infectados Mientras que el paludismo causó 405.000 muertes de 228 millones de infectados Por otro lado, la gripe estacional al año causa la muerte de alrededor de 650.000 personas Y 3 a 5 millones de contagios Entonces, ¿por qué hay tanto pánico por el COVID-19? Bueno, la razón principal es por lo poco que se conoce todavía Y porque a diferencia de otras enfermedades Aún no existe vacuna contra el virus Además, tampoco se sabe si se transmite con facilidad Y es muy temprano para decir qué tan mortal puede llegar a ser Y si los esfuerzos para contener el virus serán exitosos o no Pero a todo esto, ¿por qué no se han registrado casos en América Latina? Porque la fe de nuestros hermanos latinoamericanos es más fuerte Una de las principales razones Es que hay menos viajeros y vuelos directos desde China En comparación con otros países de Europa, Asia o América del Norte Además, en Latinoamérica se han implementado medidas de detección temprana Y se ha fortalecido la vigilancia Sin embargo, la posibilidad de que aparezcan casos en Latinoamérica no se puede descartar Por eso, el día de hoy les presentaré algunas medidas de protección básicas Recuerden, es mejor prevenir que lamentar Número 1 Lavarnos y desinfectarnos las manos ayuda a matar al virus en caso se encuentren nuestras manos Número 2 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado para evitar propagar el virus Número 3 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca Número 4 Evitar el consumo de productos animales, vivos, crudos o poco cocinados Número 5 Tratar de usar mascarillas no solo para protegernos a nosotros mismos Sino también para evitar que personas más vulnerables se contagien en caso de que nosotros poseamos el virus Sin saberlo Ya que se ha comprobado de que el virus se puede contagiar incluso durante el tiempo de incubación Es decir cuando aún no presentamos síntomas, lo que puede llegar a tomar hasta 24 días Y lo más importante, si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar Lo recomendable primero es llamar al centro de salud más cercano y pedir instrucciones antes que ir personalmente al hospital Para no poner en riesgo la vida de otras personas internadas Siempre y cuando sigamos estas medidas de prevención no tenemos por qué entrar en pánico Alrededor del 80,9% de infecciones se clasifican como leves El 13,8% como graves Y solo el 4,7% como críticas Aprovecho este tiempo para pedir que se preste el mismo nivel de atención a otras enfermedades Y tomar medidas de prevención Por ejemplo en Perú y Quito 11 personas de 3,000 infectados ya han muerto en lo que va del año por dengue Pero como se habrán dado cuenta Nadie habla de eso Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse, darle me gusta Déjenme sus comentarios Nos vemos la próxima semana Chau chau